14 minutos sobre las 9.00 de la mañana, con esta energía continuaremos hasta las 12 del mediodía, en este tiempo absolutamente segoviano, hasta las 12 del mediodía. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos a través del 90.4 de la frecuencia modulada, si están en la provincia de Segovia, y ya saben que si están en cualquier lugar del planeta, pueden seguirnos a través de nuestra página web www.viveradio.es barra vive Segovia, y que todo lo que aquí hablamos lo pueden recuperar en nuestra radio a la carta, en nuestros podcasts, a través de nuestra página web, para disfrutar de tantas y tantas conversaciones, de tanto tiempo de radio, tantos minutos de realidad a través del sonido que les ofrecemos cada día. En un instante hablamos del Festival de Música de Segovia, que llega este año a su 49ª edición. Vive la mañana Segovia, con Alberto Guerrero. Y para hablar de esta cita que se acerca, desde luego, con la música, con la cultura, tenemos a una invitada especial, es Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón. Noelia, bienvenida una vez más a Vive Segovia. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, todo preparado para esta 49ª, se dice pronto, y estamos a punto de redondear la cifra del año que viene con los 50. Todo preparado para empezar el próximo 15 de julio, ¿verdad? El lunes, así es. El lunes empezamos ya. El lunes se pondrá en marcha una vez más, con muchísimo trabajo a las espaldas, porque hasta llenar un programa como este, hay muchas horas, ¿no? De agenda, de revisar, de conversaciones, como decía yo hace un momento, de hablar con unos y con otros. Sí, y las que nos faltan, ¿eh? Sí, todavía quedan. Que ahora produciremos todo el festival, sí. Bueno, pero nosotros lo hemos preparado con mucha ilusión, y lo que queremos es que los segovianos lo disfruten, también los turistas, y que, bueno, pues que este tiempo de verano sea también tiempo de música y de cultura en Segovia, y que eso es todo. Por hablar, ahora entraremos en algunos detalles para destacar algunas de las citas más importantes. Importantes son todas, pero siempre algunas que llaman un poquito más la atención. Preguntarte si la estructura se mantiene tal y como se ha mantenido en estos últimos años. Eso es. Museeje es un festival de festivales. Tenemos una sección, que es el Museeje en la ciudad, con los grandes espectáculos, que, bueno, se dará, todos ellos se dan entre el 17, bueno, empieza el festival el 15, con una inauguración de unos coros que vienen de Estados Unidos, y a partir de ahí van sucediéndose todas las actuaciones hasta el 28 de julio, en el Jardín de los Zuluaga, en el Alcázar, en la Catedral. Luego tenemos la sección de la Ruta del Órgano, que arranca en la Catedral y va por toda la provincia, por los órganos históricos que tenemos, instrumentos tan importantes también a nivel patrimonial, ¿sabes?, en la provincia. Y tenemos luego el Museeje al Natural, que esto ya lo dejamos para el mes de agosto, que es la extensión que hacemos en la provincia, en espacios naturales, y este año también en los castillos de Cuellar y de Turégano. Y, por último, también la otra sección del festival es el Festival Joven, que se va a organizar la mayor parte de ello en el Palacio de Quintanar, en el patio del Palacio de Quintanar, donde vamos a presentar a jóvenes talentos de la música de distintas disciplinas. Va a haber una soprano, hay pianistas, hay un saxofonista, violinistas, un poco para todos los gustos y, bueno, esos son los conciertos de los jóvenes gratuitos por las tardes en el Palacio de Quintanar. Tengo que recordar a quienes nos escuchan que está toda la programación, aunque ahora repasaremos algunas cositas, como decía, así destacadas, pero está toda la programación en la página web de la Fundación, de la Fundación Don Juan de Borbón. Podemos ver todas las fechas, los horarios para ir seleccionando y estableciendo casi nuestra ruta alrededor de este Festival de Música de Segovia. Cuando hablas del Musejal Natural, y ahora hablaremos de ello también con detalle, pienso en los escenarios que habréis elegido. Pero si antes hablamos de los escenarios elegidos en la ciudad, la verdad es que siempre son inigualables. No sé si este año se aporta alguno más o añadís alguno más, alguna novedad a esos escenarios habitualmente seleccionados. Pues vamos a añadir una novedad que, además, nos ha parecido importante también empezar a integrar lo que es el Auditorio del CIDE. Es un concierto, además, que en principio lo íbamos a hacer en San Juan de Caballeros, de hecho, en los folletos aparece así, pero el concierto que va a hacer la compañía de títeres Perpoc, El Gato con Botas, van a representar El Gato con Botas, este cuento tan famoso, con el grupo de música antigua Forma Antigua, dirigidos por Pablo Zapico. Entonces, bueno, tenemos un elenco excepcional para hacer ese concierto familiar y el Auditorio del CIDE va a ser ese lugar nuevo, donde además tiene una acústica muy buena y va a ser un buen lugar, vamos, un espectáculo perfecto para estrenarnos también la fundación en el Auditorio del CIDE. Bueno, incorporación a esos escenarios habituales, de este nuevo escenario, como tú decías, que os ha parecido conveniente este año incorporar. El 15 de julio, nos has comentado así de pasada, es la inauguración, ¿a qué hora? Es un encuentro coral, ¿no? Decías, internacional. Así es, el 15 de julio vamos a arrancar en el seminario, en la iglesia del seminario, a las ocho y media de la tarde, es un concierto gratuito, y lo que sucede es que hemos albergado en Segovia el concierto final de varios coros de niños y jóvenes, similares a lo que tenemos aquí con la Escolanía de Segovia, el mismo tipo de trabajo que hacen con los niños, son coros de Florida y de Washington. Vienen como unos 70 cantantes, más o menos, y bueno, pues van a hacer un concierto a tres coros, ya te decía que es un concierto gratuito, y con ello vamos a arrancar recibiendo a estos jóvenes que también la juventud es una parte importante del festival, después con el Festival Joven también. Me siento un poco privilegiado, Noelia, te lo digo en confianza, porque viendo el programa yo casi lo conocía ya, y a nuestros oyentes es posible que les suene mucho de ello, porque hicimos un programa especial el mes pasado, en nuestro espacio Vive la Clásica, con algunos de los nombres destacados que van a estar aquí este año con nosotros, y entonces es como si ya les conociera, ¿no? Pero me gustaría que nos recordaras algunos de esos nombres que son muy, muy destacados desde luego y que van a estar aquí con nosotros, en este museo, en esta 49 edición. Pues mira, voy a ir un poquito en orden cronológico para que se sitúen nuestros oyentes. El primer nombre destacado, bueno, los nombres destacados arrancan en el Patio de Armas del Alcázar de Segovia, que la verdad, para quien no haya ido a ver un concierto en Alcázar, casi también por la experiencia a nivel de disfrute del patrimonio, y junto con la música merece la pena muchísimo. Es bellísimo caminar hacia el Alcázar cuando está atardeciendo, se está poniendo el sol y después empieza el concierto. Y el primero lo tenemos el próximo miércoles, el 17 de julio, nos visita Joaquín Riquelme, con Enrique Valgaría. Joaquín Riquelme es un viola muy, muy destacado, porque él es músico titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es, bueno, pues la, digamos, de la gran liga de los músicos a nivel mundial, ¿no? Y después de él, al día siguiente, también nos visita Alberto Guismonti, que es otro gran músico, lo pueden también los oyentes buscar por ahí. Guismonti es un jazzista brasileño, quizás es el músico brasileño, pues más, por lo menos es el histórico ahora mismo, es un músico ya mayor, ya pasa de los 70 años y es todo un clásico del jazz a nivel mundial. Al día siguiente nos visita Rocío Molina, Rocío Molina es una gran bailadora flamenca y viene a traer aquí Caída del Cielo, que es un espectáculo muy rompedor, donde un ángel, pues, un ángel que comienza con su bata blanca de cola, de flamenca, pues empieza a recibir todas las sensaciones y todas las experiencias que se pueden vivir en la Tierra, pasan por ella todos los pecados capitales y ya no cuento más, porque esto hay que ir a verlo, que le produce a la bailadora este llegar a la Tierra, este caer desde el cielo en la Tierra. Y luego el fin de semana tenemos un fin de semana muy sinfónico, primero nos visita la OSCIL para hacer un homenaje a María de Pablos y después nos va a visitar la Joven Orquesta Nacional de España, además vienen con el violinista Francisco Fullana, que es un virtuoso del violín, un solista maravilloso, y con Pablo González, que es uno de los directores más destacados del país, ha sido director de la Orquesta Nacional de España y, en fin, de otras orquestas muy importantes, ¿no? Y luego a la semana siguiente, como me has hablado de nombres destacados, pues tengo que decirte que el festival cerrará al fin de semana siguiente con Tomatito. No te cuento todo lo del medio, que hay también varios conciertos en la Catedral, en el Alcázar, lo pueden los oyentes revisar en la web, como decías, son los folletos que están en el centro de recepción de visitantes, en la Casa de la Lectura y en muchos sitios por la ciudad hay folletos. Y el festival en la ciudad, como te decía, pues lo vamos a cerrar con Tomatito en el Jardín de los Zuluagas. Con Tomatito, esas entradas, ya quiero preguntarte, llevan a la venta ya unos días, pero entiendo que todavía quedarán. ¿Hay algunas que estén agotadas ya? Casi, casi están agotadas las del concierto de clausura de Museo Jan Natural que terminaremos, vamos a coronar el festival en el Castillo de Turegano con Paquito de Rivera y quedan muy pocas entradas ya para Paquito de Rivera. Para lo demás todavía queda, pero sí tengo que decirte que tenemos como el 70% vendido más o menos, o sea que estamos muy satisfechos, pero sí que queremos llegar a, bueno, a intentar pues vender todo lo que se pueda y las entradas están disponibles en el centro de recepción de visitantes, en la página web, en el teléfono que es el 921-466-6721. Así que bueno, pues... Bueno, a ver si colgamos el cartel de no hay entradas, no hay que descuidarse desde luego. Decías tú que buscaran los oyentes por ahí algunos de los nombres que tú has citado en este mes de julio que nos van a acompañar aquí. Yo les diría que buscaran nuestro podcast, ese que hicimos tú y yo hace un mes, el mes de junio, porque ahí hay un recuerdo de algunos de estos nombres, de su música, de su historia profesional, de su trayectoria profesional y yo creo que va a abrir el apetito para desde luego ir a verlos. Decir, hablábamos de las entradas, Noelia, que hay espectáculos de entrada libre también, algunos de entrada que hay que comprar, pero vais combinando, ¿no? Ambas. Vamos combinando y generalmente los conciertos de los jóvenes del Festival Joven son por la tarde, son a las 8 de la tarde. Te decía que en el Palacio de Quintanar, a excepción del concierto de los niños ganadores del Premio Santa Cecilia, que es el concierto que será gratuito en el Alcázar de Segovia el martes 16, pero también quien quiera venir a ese concierto es a las 10 de la noche el próximo martes y es un concierto gratuito en el Patio de Armas del Alcázar de Segovia, que buena excusa además para poder disfrutar de la fortaleza, ¿no? Y sí, se van combinando y por ejemplo Museo Jal Natural que arranca el día 1 de agosto, lo haremos en la Pradera de San Marcos al pie del Alcázar como venimos haciendo ya casi de manera tradicional desde el 2018. Se suele presentar el público con toallas, con sillas, con esterillas y allí en el césped, en esa pradera tan maravillosa, pues escucharemos este año a Bruna Sonora que es una orquesta de jazz donde además hay bastantes músicos segovianos, otros de Madrid, es una orquesta que dirige Javier Bruna y bueno, pues ese es otro concierto gratuito que es ya un clásico del festival. Un clásico del festival al aire libre del Museo Jal Natural que también nos llevará a una piscina, por ejemplo, por poner un ejemplo, la piscina de verano de Cantarejo, allí va a estar Marta Gómez Quinteto, ¿no? Eso es. Marta Gómez es una cantautora, bueno, en el programa hablabas antes del podcast, cerrábamos el podcast el otro día con música de Marta Gómez, ella es una cantautora colombiana, es ganadora de Grammys, tiene una voz preciosa y tiene música tanto para mayores como para pequeños porque ella tiene dos discos, canciones de sol y canciones de luna, muy bonitos también para niños, así que es un concierto en una piscina justamente para también invitar a ese público familiar a que lleve a los niños a escuchar a una cantante pues de esta categoría, ese es uno de los conciertos de Museo Jal Natural, será el 3 de agosto, el sábado 3 de agosto ese concierto. Bueno, vaya programa que estamos ofreciendo para pasar el verano con buena música llenos de cultura y para disfrutar de la capital y de la provincia. Nos citabas al principio y estamos repasando ahora el Museo Jal Natural que habéis incorporado unas citas en el Castillo de Cuellar y en el Castillo de Turegano. Bueno, lugares inigualables, los escenarios desde luego son impresionantes y encima para escuchar música. ¿Qué citas tenemos allí? En el Castillo de Cuellar el día 8 de agosto que es un jueves vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Segovia que también forma parte de la programación de la fundación y como no pues del festival, del museo. Van a hacer un programa de música romántica para cuerdas del siglo XIX, un programa muy bonito además para escuchar dentro del patio del castillo. Una velada muy romántica será esa en Cuellar. y luego como te decía vamos a terminar el festival el día 10 de agosto en la esplanada que hay frente al Castillo de Turegano con unas vistas espectaculares tanto del castillo como de la puesta de sol. De hecho, ese día el castillo también en colaboración con la Asociación de Amigos del Castillo vamos a tenerlo abierto con unas jornadas de puertas abiertas desde las 7 de la tarde. Además, bueno, habrá allí también una barra, vamos a tener posibilidad también de que la gente allí también se tome a algo y esté un ratito disfrutando de las vistas del castillo antes de que comience luego el concierto que es el de Paquito de Rivera que te comentaba antes el concierto de Paquito Rivera Cuba en la distancia va a presentar a las 10 de la noche. Será el 10 de agosto. No quiero olvidarme de otras actividades de talleres y de cursos que también tenéis por ejemplo talleres de expresión corporal. Este año sí, tenemos unos talleres porque cada año el festival tiene ese guiño a los ODS a los Objetivos de Desarrollo Sostenible hemos ido haciendo distintas acciones a veces hemos hecho danza con participación ciudadana una vez estuvimos reciclando plásticos hace un par de años que luego con esos plásticos hubo también una danza muy interesante y muy provocadora y este año estamos haciendo unos talleres sobre la ecodependencia y relacionados con el movimiento corporal que los impartirá una coreógrafa argentina que nos visita desde Francia ella vive allí en bueno vive por allí en Lyon trabaja allí en la compañía de danza y nos visita para hacer unos talleres con personas de capacidades diferentes entonces vamos a trabajar tanto con tanto con Paladio Arte como con la Fundación Personas y luego ella misma también va a hacer una presentación de una de una pieza de danza que tiene que es un vídeo se llama Vanitas 1 y es un vídeo sobre la ecodependencia citar por último los cursos curso de órgano y curso de música Segovia Classical Music Summer Academy esto es también en julio ¿verdad? para cerrar el mes de julio sí los dos cursos se van a desarrollar la última semana la del 22 de julio el curso de órgano es un curso que está muy ligado a la ruta de órgano el curso de órgano lo van a dar el húngaro Balint Karosi que nos visitará desde Estados Unidos y el organista de nuestra catedral el organista titular Ángel Montero y bueno pues este curso ya tiene el cupo lleno de alumnos desde hace desde hace ya más de un mes y seguimos teniendo la fortuna también por la calidad de los de los organistas que vamos invitando a nivel internacional pues de que nos visitan alumnos de todo el mundo porque también los órganos donde se hace el curso son muy peculiares tanto el órgano de la bueno los órganos de la catedral son maravillosos pero aparte de los órganos de la catedral pues a los alumnos los llevaremos a Abades a conocer el órgano de Abades al de San García al del Espinar está el de Marugán en fin hay varios órganos en la provincia de Segovia restaurados que se pueden tocar que son únicos porque son órganos barrocos castellanos y tenemos entonces alumnos que vienen mira va a venir gente desde México desde Alemania desde Francia desde Estados Unidos este año tenemos un curso muy internacional luego evidentemente también hay alumnos españoles y ya te digo que además de los profesores pues es el interés por los órganos que tenemos que es algo que es importante contar para que también los segovianos conozcan todo este patrimonio que tenemos en nuestra tierra y que hay que valorar y luego el otro curso es un curso que en realidad bueno está organizado está dirigido por Manuel Tebar es un curso que lleva ya muchos años haciéndose en la EA University desde el año pasado tenemos un convenio de colaboración mediante el cual pues los alumnos disfrutan del festival también hay una de las actuaciones donde vamos a poder escuchar a los profesores del festival van a tocar la sinfonía número uno de Mahler en el Alcázar por cierto el día 23 de julio que es martes entonces bueno pues tenemos esa colaboración y por lo tanto el curso digamos que ya forma parte también del festival por cierto que los alumnos de los cursos tienen entrada libre a todos los espectáculos durante los días de celebración durante esa semana de los cursos sí claro bueno es que también nos parece importante promover de esta manera la música y el estudio de la música son dos semanas en las que Segovia se llena de músicos o sea en el curso que se hace el Segovia Classic Music Academy el que se hace en la EA es un curso que atrae más de 100 estudiantes de entre pues les hay desde 8 y 9 añitos hasta más de 20 entonces son muchos músicos que están en Segovia junto con todos los organistas que son ya profesionales que nos visitan desde otros países y a los cuales pues el festival en realidad les brinda la oportunidad y Segovia es una ciudad fantástica en verano para pasearla con un tamaño perfecto para disfrutar de la música para que te dé tiempo como estudiante a estudiar a visitar disfrutar los monumentos disfrutar de tus clases los conciertos así que bueno pues el festival también forma parte de todo ese atractivo para ellos recordar donde comprar las entradas en la página web www.musej.org también la taquilla del centro de recepción de visitantes en la plaza de la Zoguejo en el teléfono que recordaba Noelia 921-466721 o en el lugar del concierto una hora antes si es que quedarán disponibles localidades aunque dense prisa que se van agotando hay importantes descuentos para jóvenes hasta 25 años y personas en situación de desempleo también para niños de 3 a 12 años hay una tarifa especial de 5 euros en todos los espectáculos con entrada excepto en el gato con botas del día 26 y también descuentos para los socios de la Sociedad Filarmónica de Segovia Noelia Gómez muchísimas gracias por este repaso intensivo y rápido a lo que va a ser la programación del Musec 2024 incluyendo esa extensión del Musec al Natural julio y agosto llenando de música la ciudad y la provincia un placer nos encontramos si te parece a la vuelta después de toda esta agenda amplia para retomar nuestro espacio nuestro acercamiento ese que tú nos traes cada mes aquí a la música clásica muchísimas gracias gracias de verdad Alberto y a todos los oyentes un abrazo un abrazo tú que radio escuchas vive vive vive